Pintando, colocando luminarias y cortando el monte, así encontramos a trabajadores de la alcaldía, brindando mantenimiento al Camposanto. Estamos reforzando la limpieza, estamos reforzando el ornato del cementerio. El día de hoy vamos a iniciar la siembra de crecientas plantas ornamentales. La limpieza es constante, es todo el año. El cementerio no cierra, siempre se para ayudar a la población. Doña Carmen González, todos los días del año vende flores en la entrada del cementerio, y desde ya se prepara para el 2 de noviembre. ¿Qué es lo que usted ofrece? Esas flositas variaditas, irasol, ginger, y cuando hayamos rosas son variaditas. ¿Y están haciendo? Sí, doy 3 en 50, 4 en 50, 10, la cosa es como darle a la gente para que no sean ciflores. Estas obras y otras son parte del compromiso de trabajo de la municipalidad con la población. De un plan que tiene el alcaldía y el pueblo ciudadano de Granada, de mantener limpio todos los espacios públicos, así como el cementerio municipal, todo lo que es los parques, la plaza, todo lo que es la ciudad. El cementerio de Granada fue fundado en 1830 y declarado en el 2012 por la Asamblea Nacional Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación. Soy Luis Rocha González, en Crónica, TN8.